Hola, soy Luis Figueroa, al doctor Salvador Castillo y bueno, para comentar, quiero anunciar a la opinión pública que he tomado la decisión de sumarme a Morena. Decidí aceptar la invitación que hace tiempo me hiciera dirigente sacarle a Morena para sumarme a este esfuerzo. Comparto el compromiso de hacer equipo con el diputado José Luis Figueroa y con quienes se sumen a este proyecto, porque juntos construiremos una oposición congruente y solidaria. Estoy decidida a participar hombro con hombro con los militantes y civilizantes de Morena para lograr un cambio de fondo en Zacatecas. No será fácil. Morena es un partido sin recursos. Nos enfrentamos al poder y al dinero del Estado. Nos enfrentamos a un sistema corrupto que se resiste a caer, pero con trabajo y dedicación lograremos un cambio verdadero. A partir de de hoy dejaré la participación parlamentaria del Movimiento Ciudadano. Me voy a paz, agradecida con el partido y segura de que respetarán mi decisión. Decidí integrarme a Morena porque coincido con sus principios y valores. Coincidimos en que la corrupción es el gran cáncer de nuestro país y que debemos combatirla de frente. Sabemos que la pobreza y la imaginación de nuestro Estado se resolverá con gobiernos honestos, con una ciudadanía informada y que participe activamente en las decisiones públicas. Me integro a Morena por convicción. No busco ninguna candidatura del impuesto. Este es un partido que no tiene y que no necesita grandes recursos económicos, porque su principal riqueza es su cercanía con la gente. Seguiré teniendo plena libertad para expresarme en la legislatura. Seguiré con mis principios de izquierda. Seguiré siendo una opositora frontal de los abusos y excesos del gobierno. Estoy comprometida con los militantes y simpatizantes de Morena. Agradezco su confianza y les aseguro que voy a representar el partido con orgullo. Me comprometo a seguir conociéndome con honestidad y rectitud. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. No sé si quieran...